En el caso del café del mes de noviembre, es un producto que históricamente hemos estado acostumbrados a entregar con un mes de enteración o con 15 días de enteración. Cuestión esta es que el día primero los clientes puedan adquirir este producto. En el mes de noviembre no ha sido así debido a que la importación de la materia prima no entró oportunamente al país y las productoras no pudieron entregarnos el café. En estos momentos las productoras de La Habana, Artemísima y Abeque, están haciendo el café de la provincia de Cienfuegos y la productora de aquí de Cienfuegos también lo está produciendo a partir de que le entró la materia prima. Los compañeros productoras nos han comentado que a partir de mañana comienza a entrar la primera entrada de café, la cual vamos a destinar al municipio de Cienfuegos y así lo vamos a hacer con el café que se está elaborando aquí en la tarifactura de Cienfuegos. Posteriormente vamos a entrar por Aguada y Roda, lo vamos a seguir en Aureo, Roda, después vamos a entregar Crucelas a Palmira y terminaremos con Cumanayago. Esta distribución se va a hacer de forma diferenciada, es decir, que una vez que el café esté en los almacenes nuestros, en 24 horas comenzaríamos la distribución. Lo que todo depende de la producción y repito, en el mes de noviembre no fue posible entregarla el día primero a partir de la entrada tardía de la materia prima con la cual se elabora el café. Pero se va a entregar dentro del mes de noviembre para no violar el ciclo de distribución, que es dentro del mes. Es decir, que ustedes no están obligados a entregar el café en la primera semana del mes. Ustedes pueden entregarlo en cualquier día durante ese mes, lo que toca normado en ese mes. La política es entregarlo dentro del mes. Lo que pasa es que nosotros hemos históricamente entregado el café para el día primero, como lo hacemos con el arroz, la azúcar y todos los productos. Y esto es una cuestión que vamos a mantener siempre y cuando las condiciones del país lo permitan. Y una vez que ya la materia prima se restablezca, volverá a la normalidad. Lo que pasa es que no vamos a violar el ciclo. El país se compromete a que en este mes se va a entregar el mes de noviembre. Entonces, en el mes de diciembre, con este atraso que hay ahora en noviembre, ¿se ve afectada también la producción para diciembre? Es muy pronto decir que nos vamos a afectar para el mes de diciembre. Solo depende de la prontitud con que las fábricas ahora se reactiven y que la materia prima dé. Si la fábrica es capaz de producirlo ahora en estos días, nosotros nos comprometemos también a que en el mes de diciembre se acorte el tiempo de entrega dentro del mes.